¿Cómo están? Saludos, soy Rosa María Ponce, dermatóloga, y rápidamente te comento mi experiencia con los sueros Blend TRC. Este suero en especial es del que estoy enamorada porque tiene un ADN vegetal que ha demostrado con mis pacientes renovar su piel, hidratarla. Este en especial cuenta con un componente que es el cardo marítimo, además con argirelina, entre otros componentes que ayudan a minimizar arrugas, manchas, daño celular y permiten síntesis del colágeno. Son libres de parabenos, conservadores, no están probados en animales, no contienen silicona ni aceites minerales. Con el ambiente son favorables, amigables y los recomiendo. Saludos.